¿Dónde, dónde lo has dejado? ¿Qué has hecho con él? ¿Acaso seré yo su guardián? ¡Solo fuimos al campo! Clama la sangre de tu hermano Su grito me llega de la tierra Clama la sangre de tu hermano Serás, serás maldecido Errante Errante y fugirte Vivo Es más de lo que pueda soportar Y a mi fuerte me matará Crama la sangre de tu hermano Errante y fugirte Y nos vemos en el próximo video Si no te lo piensó Acá tego al camino Serás maldillo Es rumors